Ya está, joven. Ya le limpié otra vez su herida. Ahora quédese aquí quietecito mientras pongo la mesa para la cena. Espera, espera. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Olvido. ¿Olvido? No es un nombre común. No. Pero es muy bonito. Olvido. Yo, en cambio, olvidé todo. No se me achicopale, joven. Le aseguro que en unos cuantos días voy a empezar a recordar todo. ¿Y la vista? ¿Crees que recupere la vista pronto? Pues clarito que sí. Mire, seguro su desmemoria y la pérdida de su visión son consecuencia del porrazo que se dio en la frente. Sí, puede ser. Puede ser. ¿Cuál sería mi nombre? ¿Cómo me llamo? No sepa. Pero... Pues como no puedo decirle, joven, así siempre, ¿por qué no le pongo un nombre a lo que usted recuerda al suyo? ¿Y qué nombre me pondrías? David. David. Siempre me ha gustado mucho ese nombre. ¿Le gusta? ¿David? Sí. Pero más me gusta tu voz. Es tan linda. Tan dulce. Es tan dulce. ¡No. Gracias por ver el video.